¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Aida, soy licenciada en nutrición y hoy estoy especialmente feliz porque como ya lo viste en el título del video, hoy vamos a abrir este paquetito de aquí que llegó hace unos días y me estoy muriendo de ganas por abrirlo, pero me había aguantado porque no quería abrirlo sola. Este es el premio de los más de 100.000 suscriptores que envía YouTube a los creadores de contenido y no quería abrirlo sola porque no considero que sea un premio solo mío. De verdad que creo que es de todas las personas que han formado parte de este proceso, tanto física como virtualmente. De todas esas personas que ven los videos, que me regalan un me gusta, que comparten el material porque gracias a ustedes es que somos hoy más de 100.000 y ustedes también ponen su granito de arena para tener un mundo mejor nutrido, así que ustedes también son nutrimomentos. Nunca he hecho un unboxing, así que va a ser algo interesante. Voy a tratar de describirles todo lo más que pueda para que sientan cómo están conmigo aquí abriendo el premio. Así tal cual me llegó. Creí que esta caja iba a venir adentro de otra caja, pero no, aquí mismo pegaron las guías. Está bien porque ahorramos cartón. Y ahora sí vamos a ver. Me da temor maltratar la caja. Y wow. Ok, tenemos una esponjita protectora. Esto que dice, alcanzaste un hito de suscriptores, felicitaciones. Nos complace que participes de tu logro y queremos que tu experiencia sea excepcional. Este premio fue inspeccionado y empaquetado con mucho cuidado por Rick. Gracias, Rick. Si tu premio sufrió algún daño durante el envío o tienes preguntas, ponte en contacto con nosotros. Ok, no, esperemos que no. Y ahora, ¿recuerdas tu primer suscriptor y al número 100 y al número 1.000? Es probable que sí. Y estamos seguros de que recordarás al número 100.000. Puede que tus fans hayan descubierto tu canal mientras buscaban contenido en YouTube, que un amigo les haya contado sobre ti o que uno de tus videos haya aparecido en sus recomendaciones. No importa cómo llegaron a tu canal. Lo importante es que se quedaron y aumentaron debido a tu voz única y al interés por pertenecer a la comunidad en crecimiento que estableciste. Nos emociona observar el desarrollo de tu comunidad y nos enorgullece reconocer tu increíble logro de 100.000 suscriptores. Con el premio de plata para creadores. Felicitaciones. Sabemos que hay muchas más historias que quieres compartir con tu comunidad y que tus fans tienen muchas ganas de que interactúes con ellos. Y los impresiones aún más con tu compromiso y creatividad. Esperamos que sigas creando contenido y desarrollando tu comunidad. Estamos ansiosos por conocer tus próximas creaciones y te apoyaremos durante todo el proceso. ¿Quién sabe? Quizás cuando llegues al millón de suscriptores, nos comuniquemos contigo y te preguntemos si recuerdas al suscriptor número 100.000. Saludos de la directora general de YouTube. Muchísimas gracias. El papel es como una opalina de una calidad muy bonita. La impresión está súper bonita también. Tiene ciertos relieves como de la tinta. Se ve que sí fue hecho con mucho cuidado. Muchísimas gracias. ¡Ay, qué bonito! Ok, tiene adentro otro cartoncito protector. ¡Tarán! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Está preciosa! Miren, de ahí los veo. ¿Me ven ustedes también? Súper, súper bonita. De verdad. ¡Ay, qué emoción! Es que significa muchísimo para mí tener esto en mis manos. No sé qué decirles, no sé ni cómo describírselas. Bueno, pues es de un material como si fuera aluminio o acero, no estoy muy segura. Tiene ciertas rayitas así como en decorado al fondo, pero no se sienten al tacto. En sobresalto o, ¿cómo se le dice? En relieve, tiene las letras que mencionan que es un premio para Nutrimomento por haber sobrepasado los 100.000 suscriptores. Y el botón de YouTube es completamente de espejo. Y por la parte de atrás tiene para colgarlo. Muy pronto lo vamos a colgar porque definitivamente va a ser nuestro back para los siguientes videos. ¿Qué opinan? Por acá viene también otro papelito más chiquito en donde están los siguientes premios a los que espero lleguemos muy pronto, que es el premio del millón de suscriptores y de los 10 millones de suscriptores, que es un botón de YouTube en forma de diamante. Muchísimas, muchísimas gracias YouTube, pero sobre todo muchísimas gracias a ustedes por estar aquí, por continuar, por estar al pendiente de cómo van las cosas, de por qué no subo contenido, siempre compartiendo, siempre dedicándome palabras lindas. De verdad, se los agradezco con todo el corazón. Este proyecto inició hace más de cinco años, en un año específico en que mi doctor me pidió tener un año sabático en donde no trabajara, en donde descansara, me enfocara en mi salud. Y la verdad es que para mí fue muy difícil porque estaba recién graduada y quería compartir lo que había aprendido. Fue por eso que decidí tomar mi cámara y empezar con Nutrimomento. Hoy, después de cinco años, estamos celebrando más de 100 mil suscriptores, más de 112 mil suscriptores hasta este momento y más de 4 millones 300 mil reproducciones. Quiero tomarme un momento para agradecer específicamente a todas las personas que han formado parte de esto de forma directa o indirectamente. Primeramente, muchas gracias a Dios, a quien le encomiendo este proyecto todos los días y le pido que me ayude a hacer videos de calidad y a llegar a gente que le sirvan, que aunque sea un poquito, ayude a que mejoren su calidad de vida. Gracias a mi mamá, que siempre ha sido mi fan número uno, mi mano derecha, mi mano izquierda, mis pies. De verdad que este premio también es tuyo, ma. Gracias a mi ahora esposo, que siempre está apoyándome, impulsándome, que siempre me hace saber que puedo alcanzar lo que sea que me proponga. Muchas gracias, amor. Gracias a mi hermano y mi cuñada, que fueron de las primeras personas a las que les platiqué sobre este proyecto y recuerdo perfectamente el día que les dije. Yo pensaba que mi hermano me iba a decir como, no, creo que sea buena idea o ya hay mucho de eso. Sin embargo, me apoyó impresionantemente y me dijo, tienes todo para hacerlo, vas, hazlo y hazlo bien. Desde el video uno, que tu video uno sea bueno. Gracias siempre por estar atentos a este proyecto y por su retroalimentación. Gracias a mi papá, que siempre ha creído en mí y siempre me está echando porras. Gracias a Itzel y a Randy, que sobre todo al inicio del proyecto me ayudaban muchísimo con la cámara, con las lámparas, con mis nervios al grabar los videos. Gracias a mis colegas hermosas, Wendy, Nidia, Lula, con quien debato algunos temas de este canal y que me ayudan cuando se atora algo de las investigaciones previas a publicar el video. Gracias a Juanje, que aunque hace mucho que no forma parte de este proyecto, en sus inicios fue una parte fundamental toda su ayuda para la planeación, para que arrancara Nutrimomento. Gracias a Vivi por sus bonitos diseños. Gracias a Pepe y Silvia, mis bros, que siempre están al pendiente de mí y que me ayudaron con la música del intro de Nutrimomento. Gracias recientemente a Tona, que me ha ayudado muchísimo en redes sociales. Y pues, creo que no terminaría si nombrara a todas las personas que quisiera. Gracias a todos mis amigos y familiares que no se cansan de compartir el contenido, que están al pendiente de ver cómo va el canal, que desde la semana 1 del canal se propusieron a compartir y compartir y lograron que en la primera semana superáramos los 100 suscriptores. Gracias, porque hoy estamos superando los 100.000. Gracias a los pacientes que me han buscado por este medio y que han confiado en mí para que yo sea su nutrióloga, a pesar de la distancia. Y pues, de verdad, solo puedo decirles gracias porque yo sé que no he tenido la constancia que merece este proyecto. Yo sé que siempre están esperando otro video y que me dicen, Aida, sube nuevo contenido, ¿y cómo estás? ¿y qué pasa? Quiero agradecer la empatía que han tenido conmigo porque les abrí mi corazón de las situaciones por las que estoy pasando, de mi situación de salud, de repente de los cambios del trabajo. Ustedes han sido súper comprensivos y en serio que siento su cariño, a pesar de que no los conozco físicamente, sé que están ahí. Y solo quiero decirles, ustedes son Nutrimomento y este premio es para ustedes. Nos vemos pronto en un video parecido en donde, ¿por qué no?, vamos a estar abriendo la placa del millón de suscriptores. Y cuídense mucho. Ya saben que, como siempre, les deseo que estén muy bien y que Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo Nutrimomento. ¡Chao! ¡Gracias!